Fuiste tú quien la cagaste conmigo, no te quiero ni como amigo ¿Qué haces buscándome? No tenemos nada allá de qué hablar Ubícate ese cuento viejo bla 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 Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar, que me siento muy arrepentido Que de todo corazón esa noche no fui yo, quiero estar solo contigo Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar, que me siento muy arrepentido Que de todo corazón esa noche no fui yo, quiero estar solo contigo A mí no, échale ese cuento a otra A mí no, 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 oh Y déjate ya esa película No soy una niña, no me va a enredar Vete pa' allá, pa' la calle Que no te vuelva a ver, que no te vuelva a ver Y déjate ya esa película No soy una niña, no me va a enredar Vete pa' allá, pa' la calle Que no te vuelva a ver, que no te vuelva a ver Si que no me vuelvas a llamar Que la tonta ya no está Y esa labia no va a funcionar Desaparecete si vienes con lo mismo de siempre Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón esa noche no fui yo Quiero estar solo contigo Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón esa noche no fui yo Quiero estar solo contigo Ya cambié mi número Nadie te contestará Háblale al buzón de voz A ver si así lo puedes enredar Ya cambié mi número Nadie te contestará Háblale al buzón de voz A ver si así lo puedes enredar Que no volverá a ver, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón esa noche no fui yo Quiero estar solo contigo Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón esa noche no fui yo Quiero estar solo contigo Échale ese cuento a otra, a mí no Échale ese cuento a otra, a mí no No, no